¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, aquí me encuentro, soy Impact23 Y bueno, hoy vamos a traerles un poco de nuestra serie de Castle of Illusion Vamos a avanzar al siguiente nivel En el capítulo anterior terminamos lo que viene siendo la librería y la botella de leche Donde se pelea con el otro jefe y conseguimos dos gemas Así que de inmediato nos dirigimos hacia la siguiente zona Para completar dicho modo Así que vamos para allá de inmediato La verdad no recuerdo qué zona es esta Creo que esta ya es dentro del mismo castillo Si mal no recuerdo Si, en efecto ya esta es dentro del mismo castillo Este mundo es bastante Bastante cabrón diría yo Pero bueno, vamos para allá de una vez Miki ruso a la sala de castillo solo por otra de las ilusiones de Miserabelle Enchantados de armadura ¿Cuál es el que estaba? Ya vi cuál es No, no pensé tan mucho Estos zapatos son muy adaptables Ok ¿Cuál es? Bien Si, he estado jugando un poco al Pixel Fire así La verdad no No me gustó como pensé que me gustaría la verdad Tal vez si sigo jugándolo me convence cada vez más Pero de momento Nada Bien, bien Bien, pasé Oh, oh, oh No sé Permiso Oh, no veamos si alejo Bien Bueno, sí Ya estamos terminando El juego Lamentablemente ya lo estamos terminando Y pues Excelente navidad Esta parte es un poco Bueno, es bastante sencillo Pero a veces tiende a ser un Coñazo Bien Bien No, no, salta rápido Salta rápido Salta rápido Ponte el video Ok Se mete Bien Y por recoger diamantes En verdad no me preocupo mucho Bien Ya terminamos What? Esto sigue Es arriba Ok, más acá Oh, vale No, no Me morí Ja Bueno No importa Ya estoy de este lado Ya no te interesa Oh Oh Deben estarme pegando Fue bastante brutal Ahora esperamos a que regrese Bien, nos vamos Nos vamos aquí No con falta mucho Pero me preocupa que solo tengo Un Ah Solo tenía una vida Y eso era lo que más me preocupaba Bien Seguimos en esta parte Debe Ah Joder Oh puta Vamos Tira Tira No Oh Necesito En serio No me jodas ¿Esto qué? ¿Pero que sea perfecto? No Para nada Vas a intentarlo una vez más No Deja de golpearte Ah ¿Por qué así está en inglés? Vamos A ver Ahora No Bien Finalmente Este no se activa No Cabrón de mierda que eres Puto hijo de mierda En serio Salte arriba O sea Quedé arriba Como me morí Voy a pasar de esa pieza Y esta vez Voy a matar A Este cabrón Bien Muerto Esperamos que escribe Bien Bien No Cabrón Vamos a ver Ah Otra parte de estas En verdad Una de las cosas Que menos me gustó De este juego Son estas partes No por el hecho De que sean complicadas O algo Sino porque Abusan de ellas Más adelante Verán a qué me refiero Eh Wow Wow ¿Qué pasó con mis frames? Hay mis frames ¿Quién necesita frames? Un board de consolas ¿Quién necesita frames? ¿Quién necesita frames? ¿Quién necesita frames? Los hermosos en la sala de hermoso Fueron maravillosos A ver Cuando la sexta gemma encontró Miki comienza a sentir Que quizás Esa es hora de miserables Hemos conseguido La sexta gemma Nos vamos de inmediato La séptima En el dentro Del mismo nivel En el acto 2 Ah Creo que hay una pelea De jefes En este No recuerdo La verdad No 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 les podría decir Así de inmediato Así que bueno De inmediato Vamos para allá Bien Pues si Hasta combina Todo Nadar Oh Ah Dejen de pegarme Malditos No me jodas Bueno Ahora si Ahora si no dejar que Claro No voy a dejar que ninguno Me toque Pero no Lo siento Tuvo que correr No Joder Joder Puta Bien Pero vamos aquí Y subimos Voy a pasar totalmente De ellos Por favor no me mates No me mates Bien No No Bien Para acá abajo Ahora aquí hay que quitar Los barriles Y los Espinas Esto se me va a dar Bien Creo que era la parte Más difícil De todo Miserable No estaba jugando Con ninguna regla Ahora Pensaba Miki Cuando se tumbó En un Corte de castillo Bueno Esta parte Me sorprendió Mucho El Efecto de iluminación Que utilizaron Bien Debo ya caer Y claro Ahora correr No Perdí Bueno Vamos Inmediato What? Jaja Olví de saltar Ah Espero no quedarme sin vidas Este gameplay Eh Un salto Un salto Bien Bien Velas No es que me hagan falta o algo Oh no Porque debe ser un 360 No 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 En serio Me mató esa parte En serio Me vas a hacer regresar Todo esto Como te odio Como te odio Segar Por hacer Sonic Boom Y por hacer este juego Así Bien 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 esto, si, no, en serio made it ay, yo odio este jefe acabo de recordar este maldito y lo odio con enorme y mucha paciencia lo odio, en serio, en serio lo odio bien oh, en serio ah, en serio ah, bueno este jefe es super, super molesto muere básicamente aquí solamente tengo que subir hasta lo más alto de la torre del reloj vamos a hacer de la torre del reloj yas vamos a hacer de frente a la torre del reloj yas salta... abajo... no... no... bueno... en esta... salto aquí... me quedo aquí... hasta que salga esta... bien... I did it! bien... no... 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 me morí... no... tengo un chile de Donald... en verdad... nunca me he puesto a pasar este juego al 100% así como para... que quedes lo que... o sin todo... la verdad... no lo he hecho... y... no lo pienso hacer... tal vez... en un futuro... lejano... lo considere... pero... ahora no... bien... hemos salido... excelente... ahora... vamos a pelear contra el jefe... Mickey... pensó que el peligro de ser squished... finalmente terminó... desafortunadamente... lo pensó mal... el oafish clockmaker... fue la final... de la revolución... no... no... creo que a todos me esperan a que... a que amague o algo... no... no... si... en efecto... ahora él empieza a girar como loco... y tengo que hacer que... golpear la campana... si... venga... no... lo golpeo... y... ya no me aparece la campana de acá... sino que tengo que llevarlo a otra... no... acércate acá... no... no... estabas ahí... ¿qué me estás contando? eh... ¿cómo me pegó? hay cosas que no entiendo aquí... bueno... y aquí cayó... ahora no me puede tocar... una sola vez... bien... eh... quedan dos campanas... creo que queda una hacia acá... en efecto... la última... vamos... excelente... ahora te salto encima... y... me traigo hacia acá... ¿Dónde estás? ok... gracias por aparecer... excelente... no morí... ah... bien... excelente... hemos terminado... con... las gemas... ya con esta tenemos... la séptima... lo cual nos podrá llevar... directamente a la torre... donde se encuentra... Miss Ravel... y... se encuentra... hay que salvarla... hay que salvarla... finalmente... haciendo un camino... a la torre... es... algo que odio... lo odio... lo admito... odio pelear contra... no... no odio pelear contra Miss Ravel... sino más bien... llegar a ella... porque tienes que subir... por toda la torre... y... van a ver a lo que me refiero... cuando digo que... las tablas están... muy muy utilizadas... bueno... eso será en el siguiente episodio... eh... por favor recuerden... darle like... suscribirse... y comentar al respecto... y... bueno... pronto... como ya estoy acabando... este juego... tengo que ir pensando... en el siguiente... que voy a... traer para el canal... para seguir creciendo... y... bueno... ver que ocurre... así que... sin más que decirles... que tengan un excelente día... hasta luego...